QA QA Si quieres salir adelante, entrena tu subconsciente Sé que no te importa eso, tu sonrisa no miento Estás bebiendo, fumando, queriendo ser un delincuente Tu futuro será duro si no arreglas tu presente No piensa en lo negativo que daña la mente Piensa en cómo salir de esto y poder ayudar a tu gente Planteate una meta, siempre tenla presente Y si te caes, levántate y pon alta la frente Y aprende de tus errores pa' así poder superarte Seguimos dando lucho aunque el gobierno no maltrate Perdona a tu enemigo, olvida todo eso disparate Y tampoco envidia al otro, disfruta lo que ganaste Tú pa' lo tuyo, el palo de él Hay que seguir las reglas si quieres subir el nivel Repítelo, apréndetelo, escríbelo en papel Tú eres quien decide, estás con Dios, te vas a joder Si estás positivo llega, aunque sea el paso La negatividad te lleva directo al fracaso Es como un boomerang si sales de tu mano Que se te devuelve tardío temprano Ken, ken Me salqué mucho Ken, ken QA QA Algunos le llaman karma, otro ley de la atracción Depende de donde naciste o de tu religión Tienes que aprender a usarla tal vez con meditación No importa como lo hagas, solo hay una solución Solo son dos energías, diferentes versiones Que controlan todos tus sentimientos y emociones Las dos están adentro de todos los corazones Solo usas una para resolver las situaciones O malo o bueno, o guerra o paz Abajo o arriba, mentira o verdad No estoy dando mi opinión, solo dicto la realidad Y es para todo, no importa tu edad o nacionalidad En conclusión aleja toda la negatividad Y saque tu corazón toda, toda la maldad Imagina como que siempre estamos en navidad Y que repartir amor es una necesidad Porque si estás positivo llega, aunque sea el paso La negatividad te lleva directo al fracaso Es como un boomerang si sales de tu mano Que se te devuelve tardío temprano Ken, ken ¡Gracias! 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 ¡Gracias!